La UTV presenta un informe especial. Lo satisfecho de poder estar celebrando el 27 aniversario, un centro que fue creado el 1 de junio en la parte administrativa de 1996 y el 17 del mismo mes ya se iniciaron con las clases generales y luego las carreras que se han descrito. Actualmente se cuenta con 2.287 estudiantes como también las carreras de ingeniería agroindustrial, ingeniería en sistema, lo que es también las tres licenciaturas que hablamos de arroyo local, administración de empresa y lo que es comercio internal con la orientación agroindustria y cuatro a nivel de técnico que hablamos de tecnología de alimentos, administración de empresa, cafetalera, un técnico en agroexportación y el otro técnico en lo que es técnico agrícola y dos a nivel de maestría que es la maestría de seguridad alimentaria y nutricional y lo que es la maestría de formulación, gestión y evaluación de proyectos. Yo creo que ha sido un aporte de los compañeros, de los cuatro directores que han tenido este centro y de todo lo que es la comunidad universitaria. Nos alegra que ese empoderamiento y debido a eso son los resultados que tienen actualmente. El apoyo de nuestras autoridades, del señor rector, se ha sumado mucho. Lo otro, la Junta de Dirección Universitaria con la aprobación de dos proyectos en este momento y que fue también aprobado por el Consejo Universitario, lo que es el cerco perimetral de este centro, el adoquinado también del parqueo de nuestras instalaciones, que anda alrededor de 11 millones de lempiras y esperamos que a un futuro, como se lo mencionaba la Junta de Dirección, podamos colocar la primera piedra en lo que es el edificio, que constará de cuatro pisos. El primer piso en auditorio, el segundo y tercero va a tener aulas y laboratorios y el cuarto piso para el área administrativa. Yo creo que los resultados son muy elocuentes y más cuando escuchamos al señor alcalde de la Vía de San Antonio, al alcalde de Esquías, la satisfacción que tiene con el profesional que está ingresando en nuestro centro y la forma que está contribuyendo a ese desarrollo integral de la región. 27 años, se dicen fácil, pero han tenido que superar varios obstáculos y lo han logrado y dando unos resultados positivos para la universidad y para nuestro país, dado el caso, como usted lo menciona, que ha aumentado el número de estudiantes que siguen ingresando a esta universidad, pero para ello también la universidad sigue ampliando su cobertura y dentro de poco se hará la inauguración de un nuevo centro en esta zona de nuestro país, que será bajo su respaldo. Efectivamente, porque hemos abierto nuestro espacio y ya no queríamos convertirlos en una isla, para el caso, la firma de convenios con alcalde municipal, como el caso del alcalde de Comayagua, don Carlos Miranda, el alcalde de Esquías, aunque está retirada esa alcaldía municipal, se logró firmar este convenio y don Maximino Oceda, que estuvo presente hoy, el alcalde de la Vía de San Antonio, ya próximamente se va a firmar un convenio marco de cooperación con el caso de Marcala, donde se instalará lo que es el telecentro, pero ya se está trabajando en la parte administrativa, con la Vía de San Antonio, se está trabajando en el proyecto y yo el agradecimiento de él, pues a uno lo reta más a poder hacer mucho más por ellos. Y próximamente también se va a tener un convenio marco con el municipio de San Sebastián, con la Maní y Ajuterique, y lo importante es la credibilidad que está teniendo con este sector, especialmente el sector municipal, y a nivel internacional se firmó un convenio con la Universidad Politécnica de Zacatecas, México, y una Uniminuto de Colombia. Seguimos abriendo los espacios, yo creo que tenemos que fomentarlo, fortalecer lo que es la vinculación universidad-sociedad, lo que es la investigación científica, y gracias a Dios se ha avanzado bastante. Agradezco al doctor Santiago Ruiz ese aspecto. Primero le quiero decir, el apoyo del señor rector ha sido fundamental en este trabajo, y lo otro es cómo hacer que la comunidad universitaria se empodere de estos procesos, y al final logremos los resultados que están en este momento, porque no es algo que surge de una sola persona, sino que de todo el programa, de una ansiadora hasta la dirección, somos responsables de que tengamos esos resultados que la gente espera de nosotros. Muchísimas gracias, Máster. 27 años de aniversario de este centro universitario, contribuyendo en la formación de profesionales que hacen realidad el cambio en nuestro país. Este es un informe de Dania Kirkonel, para UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.